Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video en el canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de PubMobile Estamos aquí en una nueva partida en el modo guerra y además en el día de hoy pues como veis estamos en este escenario nublado De acuerdo, lo cual hará que... Uuuuh, shut up, shut up, shut up, please Vale, pues como veis chicos, un escenario nublado que morará muchísimo, estoy seguro de ello Vamos a saltar ya en... completamente recto, vale, y estamos en la zona de Stalber Stalber, que la verdad no me gusta mucho esta zona, sinceramente, pero bueno, vamos allá Y a ver si conseguimos hacernos una buena partidita Vale, 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 caemos por aquí, caemos por aquí, no da igual, voy a caer por en medio Me da igual, me da absolutamente igual todo A ver, tenemos aquí un precioso car, me gustan las partidas a car Míralo, 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 míralo He fallado, no pasa nada Amigo, amigo, amigo Uy, he vuelto a fallar Eh... chicos, 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 chicos Le he dado Vale, vale, espérate, espérate que le doy... no, no, le quiero dar a este Madre mía, parecemos todos unos bots ¡Aaah! ¡Eh! Le he dado, le he dado Le he dado ¡Vamos! ¡Yes! Madre mía, nunca falla el puñetazo Vale Quédate quieto, quédate quieto, hermano ¡Uh-huh! En la carita, chicos, nos llevamos esta doble baja Aquí viene otro que quiere fiesta Vale Vale, le he dado en la cara también Ahí estamos Ahí estamos, ahí estamos Nos llevamos, nos llevamos otra baja Madre mía, chicos, estamos increíbles ¡Sí, señor! A ver, más gente por aquí Van a venir, ¿eh? De nuevo Van a venir Voy a curarme Voy sobrado ¿Dónde están? No veo nada, tío Pero lo mismo ¿No cae nadie más aquí para vengarse? ¿No sois vengativos o qué? Munición, sí Venga, vale Quiero más gente, por favor ¿Dónde estáis, tío? ¿Por qué no veo a nadie ahora? Vale, ahí va Me ha parecido a ver a alguien ¡Uy! ¿Dónde? Arriba ¿Dónde está, tío? No lo veo, tío Te lo juro, ¿eh? Arriba, míralo A tomar por saco, hombre Míralo Otro aquí Vale He fallado ¡Urgh! Vale, he vuelto a fallar ¡No! ¡Ah! He hecho la animación de subir la piedra En vez de saltar Me ha puesto ¡Urgh! No, ¿por qué? Qué lamentable Vale, chicos Vamos primeros Pero no vamos con mucha ventaja Así que tenemos que ponernos las pilas, ¿eh? Un drop ahí Voy a por el drop Voy a por el drop Que seguramente estará pilladísimo Y nos van a reventar la cabeza Pero tengo que intentarlo Ya sabéis que aquí En este modo Del car Si conseguísen Pillar ¡Uf! ¡Oh! ¡No lo han pillado! ¡No lo han pillado! ¡No! ¡No, no! ¡No me mates! ¡No! ¡No! ¡Me ha matado! ¡No, no, no! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Vale! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Venga, venga, venga! Vale Está el arma Tenemos que pillar el arma, tío Vamos, 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 vamos ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ahí hay otro drop Podemos ir a ese Podemos ir a ese directamente Que está menos liado de gente Vale, ahí está el drop, ¿eh? Ahí está el drop 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 Vale No caigo cerca, ¿eh? No caigo cerca Tengo gente detrás Corre, 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 corre... ¡Vale! Vale, 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 vale Es mío, es mío No, un sniper Bueno Vale, vale Está bien, o sea, no me quejo Pero No me lo he cargado Vale Me lo he cargado Bien ¡No! ¡Uf! Vaya tiro me ha pegado Me he cargado Ahí está Me tendría que poner una mirilla a lo mejor, ¿no? ¿O qué? Sí, tío Parezco tonto, tío Ponte esto, vale Muerto Ahí hay otro Vale ¡Uh! ¡Yes! Vale Hay otro aquí Vale No ¡No! Me he reventado, tío Vale, vamos a por otro top, chicos Vamos primeros empatados No Si nos va a ir la partida, tío 10 segundos para salir ahora, ¿no? ¡Puede ser! Mira cómo están aquí pegando Vale, venga Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Por favor Por favor Por favor Por favor Venga, salta, 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 salta 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 Vale Siguiente drop ¿Dónde está? ¿Alguno cayendo? No veo ninguno cayendo Hay un drop Pero Es ese, ¿no? Es el mismo No sé ¿Ese hay? ¿Ese es el mismo? No sé cuál No sé qué hacer, tío En el juego, tío Voy a meterme ahí Voy a caer aquí, tío Ah, está lootadísimo esto Está lootadísimo ¿Dónde está? Me ha reventado, tío Me ha reventado Me cago en todo, tío Vale Aquí hay otro Más reciente, ¿no? ¿O qué? Vamos segundos, tío Qué lástima, tío Mira, vamos a hacer una cosa Voy a hacer una cosa, ¿eh? Voy a hacer una cosa, tío Ya verás Ya verás ¿Dónde está? Míralo Míralo Le he dado Buah, qué buena Uy No he ganado No voy aquí Uh, yes Madre mía Cómo estoy aquí repartiendo Vamos a curarnos Aquí tenemos un drop Vamos primero, chicos Me están disparando, ¿eh? ¿Por qué no veo nadie, tío? ¡No! ¿Por qué no veo nadie ahora? ¿Hay uno ahí? No Ahí está Venga Reventado Vale, a ver ¿Dónde hay gente? Ahí ¿Muerto? Y hay un drop Aquí hay un drop ahí Aquí hay un drop ahí Corre, corre, corre Mira, está cayendo uno directo ¿Le he dado? Mierda Habrá pillado el arma, ¿eh? Le he dado en la cabeza No, 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 no No, no, no Esto no, tío Esto no me hagas esto Una metralleta, tío ¿Por qué? Tío, ¿por qué? ¿Qué, qué, 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 qué Este va a ganar ahora, tío? Si pillas una metralleta en el modo de kart, tío Te llevas la partida Oh, no, tío ¿En serio? ¿En serio me vas a hacer esto, tío? ¿En serio me vas a hacer esto, tío? Joder, macho No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Vamos a... Vamos a ir Y voy a intentar matarlo de lejos O... O no sé qué hacer, tío No sé qué hacer Es este drop, ¿eh? Vale Me voy a caer aquí Está aquí, está aquí el de la metralleta Está aquí Apunta, apunta, rápido, rápido Vale Metralleta mía, metralleta mía Vamos, vamos, vamos Vale Recarga, recarga, recarga Hay un tío aquí, hay un tío aquí Recarga, 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 recarga Vamos Yes Vamos a ganar la partida, chicos Vamos a ganar la partida Hemos ganado la partida Nos hemos cargado de la metralleta Me parece espectacular O sea, ha molado muchísimo Dios mío Esta partida ha sido muy frenética Estamos por encima Nos ha avanzado Estamos por encima Y así todo el rato Y al final Cuando he visto el tío de la metralleta He dicho No puede ser Vamos a perder ahora Pero curiosamente Hemos conseguido llevarnos la baja Y cargarnos Al tío de la metralleta Con nuestro precioso car Para llevarnos así La victoria Con estas 14 bajitas Oye, muy buena partida Espero que os haya encantado Chicos Si es así Me encantaría que hacéis Un buen like Un comentario Por aquí abajo Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!